¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR. El día de hoy voy a estar comiendo con ustedes. Voy a comer arroz rojo y unas rajas poblanas con crema y pollo que me quedaron buenísimas. También me hice unas tostaditas horneadas aquí, miren. Bueno, son dos tortillas pero las hice horneadas. Y pues bueno, vamos a comenzar. No sé ni por dónde empezar. A mí me encantan las tostaditas así. No soy tan fan de la tortilla pero me gustan más así. No soy tan fan de la tortilla pero me gustan más. No soy tan fan de la tortilla pero me gustan más. No soy tan fan de la tortilla pero me gustan más. No soy tan fan de la tortilla pero me gustan más. Entonces quiero comer con el chumbo y los chumbo. mi vecino ya empezó con música en serio que yo no sé hasta parece que les aviso ya voy a grabar espérame no escuché tanto de tomar agua de horchete está helada fría, está muy rica 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 lo bueno es que no tiene tan fuerte su música como otros días pero yo si la escucho espero que no se vaya a escuchar tanto en el video mucho más ¡Suscríbete! 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 Me encantan las rajitas y me encantan mucho así las tostadas. ¡Suscríbete! 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 Me gusta la cremita No dejamos nada Hoy en la mañana entrené Pues brazo y toda la parte de arriba Y miren ahorita Si el agua así como si estuviera alzando pesas Me tiembla la mano Muchas gracias por acompañarme a comer Espero que este video les haya gustado mucho Y un montón Cuídense, nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!